¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Hola, hola a todos los amiguitos seguidores de mi canal Marjorie Ortiz Marjorie con J, no se olviden Hoy es un día muy especial porque este video es sobre el cumpleaños número 9 de la sobrina regalona Isidora Isidora pudo compartir con sus primitos con Matías que viajó desde Arica para estar con ella Alexander también la está acompañando Ander y Ambar También podemos ver que está la Cholita su tío Cristian su hermana Pia su abuelita Tita el Tito su tía también que vino de Arica no me acuerdo el nombre está su papá Francisco y por supuesto su mamita que está desde el cielo acompañándola Pia que con tanto cariño todos le quisimos hacer este lindo tesito cumpleaños a Isidora una chica que hay tantas cosas ricas para comer el Ander se ha comido todo que no hay que dejar que salte méd emotional bed herida marcó tal chiquitos muy que mi � pero lo tienen que enterrar esta es la técnica oye, que es este venga no, 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 no no, 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 no no, 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 no equidad en la movie ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Qué es eso? Harta cositas ricas ¡Ah! ¿También le pega a la cocina? ¿El sitio? ¡Sí! ¡Está molestando! ¡Está molestando! ¿Qué pasó, Ámbar? ¿Por qué no compartían? ¡No! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡Y el tortazo! ¡Y el tortazo! ¡Y el tortazo! ¡Y el tortazo! ¡No! ¡Sí! ¡No alcanza! ¿Quién está llamando a la Paula? ¿La llamaron? ¿La está llamando? Sí. Ya. Me hubiera que me hubiera encargado como un maio. Me hubiera que no estaba muy bien. Yo te lo paso. Yo te lo paso. ¡Baby! ¡Una perra sorprendente! ¡Ve la cara del azul! ¡Ya no fuiste! ¡Está ponando! ¡Te amo, baby! ¡Te amo, baby! ¡Aunque no te mueres! ¡Aunque no te mueres! ¡Ya, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños, Isidora! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! 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 ¡Feliz en tu día! ¡Amiguita que Dios te bendiga! ¡Que regí la paz en tu día! ¡Feliz! 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 ¡Feliz en tu día! ¡Feliz! ¡Feliz! Los deseos. Los deseos. ¿Cuántos son? Tres. Tres deseos. ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Cayito! ¡Bravo! 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 Ahora llevamos un partidazo. Sin tortazo porque si no hay que darme niña también. ¿Se ve así? La tita está llorando. ¿Por qué? Porque cumple un año más. Va a estar más grande. Con una señorita. No soy una señorita. Soy una perra. Mira que te dice la mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, niña! ¿Tenías torceradito? ¡Ay, claro! ¡Vente! ¡Ay, lo mató! Yo no estoy enseñando a la instidora. ¡Pero tudo! ¡Estoy encontrando mi tita! ¿Por qué? Ahí está. ¡Pero! ¡It Unbelievable! ¡Merex! ¡41 El primer regalo. ¿De quién es? ¿De parte de quién? ¡Ámbar, siéntate! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guau! ¡Guárdalo! 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 ¿De quién es? ¡De mío! ¡Bravo! ¡Guárdalo! 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 No se marca nada. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el regalito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sale mi talla! ¡Bien! ¡El de la ñaña! El de la ñaña. Que mis besitos de pronto te sirven de amigos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el regalito! Yo no sé de poesía, ni de filosofía. Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé. Cómo hacer pa' no tenerte. La gana que te tengo. Cómo hacer pa' no quererte. Yeah. Yeah. Tú, tú. Nadie como tú, tú. No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Yeah, yeah, yeah. No hay nadie. No voy, no hay nadie como tú, tú. Sí, no hay nadie como tú, tú. Sí, no hay nadie como tú. Tú me ves como tú. No. No te quedas pa' m' nmh. Y me dices que sé, sé, sé. Me muero y me desmuero sólo por qué. Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco y voy y te acurruco Y no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en dieciséis pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Cucu En un rato te busco y voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Me he ido y vestí y me bañé y me vestí Pensando que tú eras para mí Todo ese cuento me lo creí Y mira cuántas veces te apreté Te llamé, te escribí, me vestí Y tú no contestaste Mami, el no me quemaste Mami, tú el no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Mami, te llamé, te escribí Y tú no contestaste Mami, el no me quemaste Mami, el no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Como que comida o la pala fría Mami, tú el no me quemaste Mami, tú el no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Ay, tú el no me quemaste Ay, tú el no me quemaste Ay, mami, apretaste, apretaste Esperándome, me dieron las dos y las tres Mira que te llamé Mira que te quemé Y tú no contestaste Ay, mami, apretaste Ven, ay, yo te llevé Mami, el no me quemaste En el padre ¡Gracias! 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 ¡Me tenía a tener en dos! Fábrica de Slam Aquí Isidora está Muy contenta Por todos los regalitos Que le mandaron todos sus tíos Sus tíos Y todos los tíos que se acordaron De saludarla en su día Y en especial El regalito que su mamá Le había dejado comprar Con tanto regalito Isidora la está abriendo Está muy emocionada Con tanto regalito Con tanto regalito Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!